En teoría hay 500 huecos para los invitados VIP, no sé si un poquito más, 700 y aproximadamente yo creo que van a venir, es que van a venir muy probablemente, sí, yo creo que van a venir a prox unos 400 o 450 creadores de contenido barra artistas, barra gente que hace cosas. Por ejemplo, sé que de Estados Unidos viene Sapnap, que me habló para venir y creo que va a venir con unos cuantos amigos. Ayer hice la mención en directo de que venía y me dijo, oye Ibai, he visto que has dicho que voy a ir, me gustaría saber dónde voy a estar, con cuánta gente puedo ir y tal. Entonces no sé con cuánta gente de Estados Unidos va a venir, tenemos que mirar a ver cuánta gente de Estados Unidos viene, pero me imagino que no vendrán solos. Yo me imagino, el otro día me habló también, me imagino que vendrá Quackity también de Estados Unidos y el resto de Latam también me imagino que vendrá mucha gente. Bueno, Mariana seguro que viene, de hecho no sé si está en la esquina de Rivers y luego también Sprint y Carrera seguro que también. A partir de aquí ahora mismo no me acuerdo exactamente cuánta gente viene, no me acuerdo cuánta gente. O sea, sé que yo Juan me ha dicho de venir, sé que me ha dicho de venir Necro, sé que me ha dicho de venir, bueno, mucha gente, mucha gente. Es que ahora mismo estaría tirando de memoria, no me acuerdo, sinceramente, no me acuerdo. Juan Guarnizo va a venir, Ari va a venir también, bueno, de la velada todos, DJ Mario, Spursito, los Buyer me han pedido entradas, Grefg va a venir también, me ha pedido entradas para 4-5. Willyrex y Vegetta se lo diré, ¿no? Lo voy a decir a Willy y a Vegetta a ver si se animan, ¿no? Bueno, muchos, muchos, muchos me han dicho, de la Kings League todos, Adri Contreras, Gerard Romero, Iker Casillas me ha pedido entradas, el Kun Agüero yo creo que vendrá, Gerard Piqué viene, Uri también viene. Yo soy Plex, pues no me ha pedido entradas, la verdad, es que ahora mismo no me acuerdo. Auron, Auron vendrá, pues yo lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, yo en ese sentido prefiero que lo diga él, ¿no? Si viene o no viene o ya veremos, ¿no? Si quiere que sea una sorpresa o si no viene que no venga o si tal, ya veremos, ¿no? Oye, llegará el día de la velada y ya veremos a ver si viene o no viene, no lo sé, no lo sé, realmente no lo sé. Vicky Palami, o sea, Vicky Palami sí, Vicky Palami de hecho ha comprado entradas. Sí, sí, me habló y me dijo que he comprado entradas, dije, pues, hostia, pues bien, o sea, ya aquí no puedo hacer, no puedo hacer mucho más, no puedo hacer, sí, sí. Del Atan vienen unos, es que Del Atan vienen unos cuantos, pero es que ahora mismo ni me acuerdo, sinceramente, cuántos nombres, cuántos nombres vienen. Sé que de futbolistas vienen unos cuantos, me dijo Reguilón, me dijo Borja Iglesias, no sé si, por ejemplo, podrá venir Courtois, claro, esto es en Madrid, esto abre la posibilidad de que venga mucha gente del Atleti, del Madrid y tal. Ya veremos. Por ejemplo, una persona que yo no sé si puede venir, es que no sé si hay Copa América en ese momento, pero a mí una persona que me habla bastante por Instagram es Vinicius. Vinicius, en serio, a veces me responde a stories, no sé por qué, pero no sé si hay Copa América o no sé, no sé exactamente ahora mismo qué calendario debe tener. Entonces, no sé si Vinicius vendrá, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero, por ejemplo, yo ya dije que a mí para la velada y en general en mi día a día me va a vestir y me va a hacer ropa Late Checkout, que es la marca de Z Tangana. Entonces, yo como mínimo espero que el madrileño venga y más siendo en Madrid, ¿no? Me están ahí preparando una cosa muy guapa. Nunca me habían medido tantas cosas como en mi vida. Vino un señor y me midió 45 zonas diferentes del cuerpo, incluido cuánto me mide la rodilla cuando estoy sentado. O sea, una auténtica cosa de locos. Y en general me van a hacer ropa para mi día a día y luego me van a hacer el traje para la velada. El pito. Entonces, bueno, yo esperemos que venga, ¿no? ¿Quién me había dicho? Hostia, Fede Valverde. Fede Valverde podría venir a la velada, ¿verdad? Perfectamente. Fede Valverde sigue bastante estas cosillas, pero no sé si están en Copa América, en vacaciones. Claro, el problema del 1 de julio es que hay mucha gente de vacaciones. En teoría es lo que le ha pasado al Rubius, que no sé si lo está diciendo. Luego para hacer una sorpresa, pero en teoría sí que se va de vacaciones de verdad. Cosa que me sorprende, coño, porque el Rubius, que yo sepa, va a hacer una cosa en la velada guapa. Pero no sé. Y luego se supone que no viene. A lo mejor luego aparece de sorpresa por ahí, ¿no? No lo sé, la verdad. No lo he hablado con él, ¿eh? Pero en teoría sí que creo que tiene vacaciones de verdad, ¿eh? No, no, no. Sí que de verdad creo que se debió pillar las vacaciones. Claro, el problema de las vacaciones es que si tú ya te las has pillado y te vas muy a tomar por culo, tú imagínate que te vas a Abu Dhabi, es verdad que es difícil cambiarlo. Pero en teoría va a hacer una cosa guapa con la velada, entonces me sorprendería que no viniese. Pero a lo mejor no viene, no lo sé. O sea, es verdad que el 1 de julio es una época bastante vacacional. Bueno, seguro que si no viene hace algo, estoy seguro. Estoy seguro, estoy seguro. O sea, que ahí viene. Ibai, eh… Mira, me acabo de dar uno para las entradas de la velada ahora mismo. ¿Anpeter viene? Sí, chicos, Anpeter viene a la velada como viewer, correcto. Me ha confirmado Anpeter que al parecer viene a ver la velada. Está viendo a ver si tiene vacaciones o no, pero creo que va a venir. Sí, sí, creo que va a venir. Hostia, Pedri, Gabi y tal, es verdad, ¿eh? Yo no sé cuánta gente… Ya no sé de esto, no sé cuánta gente vendrá. Jordi Alba, Mr. Beast no tengo ni idea si vendrá, me imagino que no. Es verdad que Mr. Beast conoció a Piqué hace pocos meses, una cosa que tuvieron ahí, pero no sé. Es que no sé quién vendrá de Estados Unidos. Yo creo que el que va a venir de Estados Unidos a mí me da la sensación que va a venir Scusi. Esa es mi sensación, no lo sé. Es que no sé con cuánta gente va a venir Sapnap. Realmente, ¿cuál es su grupo de amigos? Porque me imagino que no vendrá solo. A lo mejor viene con su padre y ya está, ¿eh? Pero, hombre, me imagino que vendrá con unos cuantos. O sea, yo tengo que ir de Estados Unidos a España. Hostia, me intento llevar a unos cuantos colegas, ¿no? No lo sé. Aparte de Quackity, que seguro que viene también. Pero el resto, sinceramente, me tiene que decir cuántas entradas quiere. Me tiene que decir cuántas entradas quiere. Push the mod. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos cuánta gente viene, pero bueno, ya os digo que confirmados streamers hay… Ahora mismo, confirmados, ¿eh? No de que nos hayan pedido entradas, sino gente que ha pedido y que ya se les ha dicho que sí, porque van poco a poco aceptando, debe haber unos 200 o incluso más. O sea, es que hay mucha gente. Está Xocer, Barbe, Ander, Reven, Cristinini… Bueno, muchísima gente, muchísima gente. Tanizen, Karchez, no sé, un montón de gente. Río Bo, Susi Rocks… Hemos invitado a todos los que participaron en las anteriores veladas, por ejemplo, también. O sea, que realmente hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente. Focus. Hostia, no, Shiro también. Ahora a ver, esos vienen todos. Shiro, Sky, Adelanceiton… Hostia, Focus creo que me habló para las entradas, tío. Sí, de hecho, creo que tengo un mensaje sin responder de él. Luego lo viro, macho, me lo he recordado. Me lo he recordado, macho. Sí, sí. Bueno, vienen mucha gente, ¿no? Sin más, no nos vamos a poner aquí a recrear en cuánta gente viene. Ya lo iremos diciendo. Y si no, que lo digan ellos, tú. Tampoco, ¿sabes? Tampoco quiero decirlo yo. ¿Chocas irá a la velada? Usted, me imagino que sí, ¿no? Yo me imagino que sí que irá. Yo creo que sí. Sí, sí, yo me imagino que sí. Sí, sí, casi todo el mundo va a ir a la velada. O sea, a no ser que te dé mucha pereza o que tengas un compromiso de vacaciones y tal, yo creo que casi todo el mundo vendrá a la velada. Sí, sí. Por ejemplo, una persona que me ha hablado para… Sí, Lizur también está confirmado, por ejemplo, ahora que me acuerdo. Una persona que tengo que hablar con él para el after party es con Maximus, porque Maximus quería hacer de DJ en el after party. A ver qué hago. Yo creo que haré algo que vaya todo el mundo, tío. Te lo digo en serio. Y a tomar por culo, tío. Haremos algo que vaya todo el mundo y a tomar por culo, tío. O sea, no sé, no sé, no sé. Mira, es lo próximo que me tengo que poner, la verdad, en esto. Justo me lo habéis recordado. Creo que mañana todavía estamos a tiempo de hacerlo. ¿Dónde es el after party? Bueno, no tengo ni idea. Ya veremos lo que hacemos. Es que a mí los after parties me ponen ansiedad de cojones. Tú piensa que yo después de un evento estoy completamente reventado. O sea, yo a las 2 de la mañana estoy con Luzu, sentado en un banco, quedándome dormido. A mí me pasa esto, yo me quedo dormido en una discoteca o en un pub o lo que sea. Yo me quedo dormido, es acojonante. O sea, estoy tan reventado que yo me quedo dormido con música. Digo, de verdad, me tengo que ir, chico, porque esto es lamentable. Al final son muchas emociones, son muchas horas y a las 2, 3 de la mañana yo no tengo energías. Es que ya, yo ya no aguanto hasta las 6 de la mañana, tíos. Es que yo no aguanto despierto. Yo me levanto pronto, hago cosas por la mañana, hago deporte, estoy haciendo dieta. O sea, yo no puedo aguantar hasta las 5 de la mañana. Es que va contra mi horario, va contra mi rutina, va contra mi todo, de verdad. Hasta las 3 me puedo quedar forzando la máquina y me estoy quedando dormido ya. No puedo, no puedo quedarme hasta las 6. En serio, no puedo.